Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz. Vamos a hablar de lo que veremos en el capítulo 53, pero antes recordemos un suceso que pasó en la casa Alfa. Pues mientras estos cumplían el castigo, Toniel le dijo a Oquendo que era mejor que le contaran a Carla lo que había pasado con la sentencia. Haciéndose las cosas, mientras comían, Tarzán tomó la vocería y empezó a hablarles acerca de lo que había pasado. Carla decía que no entendía. Cuando Tarzán contó esta situación, a Carol no le pareció esto nada bien y empezó a decir que qué pasaba, que eso no le gustó, que se veía mucha desconfianza y que iban a pensar los demás equipos de ellos, que el equipo estaba fracturado. Y Toniel decía que el que toma las decisiones en realidad es Oquendo, el que más habla y que ellos de pronto no dieron la voluntad de hablar y de dar su punto de vista. Luego cuando Andrea le preguntó a Carla que si se sentía preparada para ir a competir, ella le dijo que sentía más el apoyo de las niñas de manera dudosa, pues obviamente sus propios compañeros la tiraron, mejor dicho, a la boca del lobo para que la sentenciaran. Y Tarzán pues asumió su responsabilidad de buena manera. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Y Tarzán